Bueno, más allá de las palabras, de los tonos diplomáticos, vale la pena tratar de entender por qué es importante que Uruguay avance en acuerdos comerciales y en todo caso, por qué podría ser esta una ventana de oportunidad. Vamos a conversar a continuación con Marcel Baillant, economista, profesor de comercio internacional, a quien ya le doy la bienvenida. Buen mediodía. ¿Cómo le va? Hola, buen mediodía a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los últimos gobiernos han tenido en mayor o menor medida intentos de lograr esto que se está proponiendo ahora el gobierno uruguayo, de lograr una mayor flexibilización o lograr acuerdos comerciales. ¿Por qué ahora sí podría ser una posibilidad real de que Uruguay avance en este sentido? Bueno, la diferencia obvia es que simplemente en este momento ha ocurrido algo que es bastante peculiar en estos 30 años de historia del Marcosur, en donde Brasil ha establecido un alineamiento diferente respecto a esta posición. Y bueno, yo creo que Brasil es obviamente la economía más grande y la que le ha dado forma a este bloque comercial en su funcionamiento y creo que esa es la diferencia fundamental. Es decir, Uruguay siempre ha tenido esta intención porque como economía pequeña sus preferencias de política comercial están establecidas en una economía mucho más abierta, ¿no? Es decir, el arancel de esterno común para nada representa la política comercial que el Uruguay desea aplicar. Y de hecho, con los regímenes especiales y de todas las maneras que podemos, tratamos de fugar de eso. Y bueno, la única diferencia es que ahora Brasil está en otra posición. Eso podría ser importante, por ejemplo, por si queremos un TLC, por si Uruguay se plantea un TLC con China, si tuviera el veto o la posición negativa de Brasil, tal vez sería más difícil que China se decida a embarcarse en negociaciones con un país del tamaño y de la escala de Uruguay. Sin el veto de Brasil es más posible, eso puede ser una de las... Bueno, yo creo que el caso de China no es un buen ejemplo porque yo creo que China no le tiene miedo a la represalia de nadie, digamos. Va a hacer lo que entienda mejor, le conviene a su país. Es decir, hay pocos países en el mundo que lo puedan hacer. Y el veto de Brasil no es un veto normativo, esto no es una discusión política. Yo creo que eso es enfocarlo por ese lado. Es un veto, digamos, de políticos internacionales. Es cierto, es en las eventuales represalias comerciales que un tercero puede tener en el mercado brasilero porque Uruguay hace un acuerdo con él. En este caso la situación es distinta, porque Uruguay se puede presentar al mundo diciendo abrirse con Uruguay es el primer paso, la manera más sencilla, más fácil, casi piloto de seguir este tránsito con Brasil. Uruguay es una economía pequeña, más adaptable, más movible, con menos restricciones. Y para el gobierno brasilero también es una señal para su sector privado de que de algún modo hay una época que está cambiando. Te insisto, la discusión jurídica sobre este tema no tiene sentido porque de hecho, es un poco fuerte lo que voy a decir, el tratado de Asunción, los países miembros ya lo han denunciado en la práctica, con acciones unilaterales de todo tipo, en particular en los últimos 20 años. Quizás en los primeros 10 fuimos relativamente disciplinados, pero como ejemplo, es decir, es un sistema que no tiene un mecanismo de solución de controversia vigente, creíble y que aparte se cumple a los lados que hace. Entonces, los incumplimientos no tienen consecuencias. Entiendo. Para bajar la tierra a todos los que nos estén mirando, ¿por qué es importante que Uruguay dé estos pasos? ¿Por qué es relevante que se planteen acuerdos comerciales con terceros para la economía uruguaya? Y bueno, ¿por qué vale la pena seguir este tipo de discusiones de carácter más diplomático? Bueno, hay muchos motivos. Hay uno simple y claro que es el que se repite, pero es quizás una visión, digamos, estática y parcial. Lo que se repite y que es fácil de entender es que los mercados nuestros son los mercados asiáticos, del este y del sudeste asiático. Esos mercados compran lo que nosotros vendemos y a esos mercados nuestros rivales exportadores entran en condiciones preferenciales que nosotros no tenemos. Esa es una razón simple, ¿no? Los aranceles que pagamos y no deberíamos pagar. Pero también los acuerdos no solamente importan por vender, sino que importan para comprar. Importan también porque en una economía pequeña el progreso técnico se viene incorporado a los insumos que compra y a los bienes de capital que importa. Básicamente es así y eso tiene que ver con la dinámica que es el crecimiento de la productividad y que es en última instancia el fundamento del crecimiento económico. Entonces, importa por vender y comprar, pero importa también por una cosa tan importante o más que el comercio que es la inversión. Es decir, las asignaciones de producción futuras y las inversiones futuras van a estar directamente vinculados con los acuerdos comerciales, con las condiciones de acceso, pero también con las disciplinas. Es decir, qué disciplinas y qué formato de internacionalización le damos al país. Y en este sentido también uno, para una economía pequeña como por Uruguay, es muy adecuado eso. Y bueno, ahí hay mucho para hacer, ¿no? No solamente en materia de acuerdos presidenciales. Uruguay tiene una agenda de cosas pendientes a hacer, alineadas con esto, para poder aprovecharlo. Porque esto es solamente un anuncio que es útil, pero es el principio de un proceso que es muy trabajoso de recorrer. Marcelo Baillante, economista, profesor de comercio internacional, especializado en el tema. Le agradezco muchísimo por estos minutos con BTV Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Nosotros vamos a seguir ahora con temas políticos. Gracias.